¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Mobile Y ya que os gustó tanto el último reaccionando que hicimos a un jugador que bueno, era completamente increíble jugando en R6 Mobile Ya fuese con teclado, con bandos, que os he estado, perdón, leyendo los comentarios Y bueno, alguno me decía, oye, está jugando con un path random de estos de consola que no sé ni lo que es Este tío está jugando con emulador de PC, este tío juega 6 dedos en R6 Mobile, yo lo he visto Yo no tengo ni idea, lo que sí sé es que ese tío, la verdad, es Jesucristo jugando Y hoy, amigos y mías, vamos a ver a otro jugador que ya lo hemos reaccionado antes A otro tío que es sumamente Jesucristo jugando en R6 Mobile A mí, tío, me da igual lo que esté usando, lo que me gusta es ver que lo haga en el R6 Mobile, ¿no? Es lo que verdaderamente me gusta, ¿no? Ya sea con trampas o no, bueno, obviamente si lo haces con trampas no tiene tanto mérito Pero también, pues, está el gusto de ver cómo revienta tanto durante las partidas una persona Como digo, que sea con trampas o no, la verdad, me molestaría que no estuviese jugando con el móvil O sea, con el puto dedo, sabes lo que te quiero decir Pero bueno, ya sabemos cómo es todo esto, amigos, así que, pues, mejor no pensarlo y ya está, ¿no? Aunque, como digo, os he estado leyendo todos los comentarios Y sí, muchos me habéis dicho que era bastante improbable que ese jugador, que ese tío Estuviese jugando con los dos dedos, ¿no? Con los dos dedos gordos del este, ¿no? Es un poco cuidado, la verdad Bueno, vamos a ver este vídeo, vamos a ver lo que vemos en este gameplay de R6 Mobile 1 vs 1, intense 1 vs 1 Rainbow Six Mobile Gameplay Cuidado con esto, amigos, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque a lo mejor vemos algún es... algún que otro es, ¿eh? Oye, por cierto, no parabas el vídeo He estado leyendo los comentarios del último vídeo que subí de R6 Mobile Que ya os habrá aparecido en pantalla Y me habéis dicho que por lo menos esta beta cerrada 2.0 Que no sé si a día de hoy sigue estando activa Me habéis dicho que por lo menos cuando publiqué el vídeo Había muchísimo lag, la latencia ultra alta Era bastante imposible de jugar No sé entonces dónde y cómo estar jugando este señor para jugar tan bien Y para que le vaya el juego tan bien Dejádmelo abajo en los comentarios si vosotros lo sabéis Porque yo no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, yo que sé La verdad ¿Cómo se mete al punto, tú? Es increíble la rapidez que tiene que tener el tío Lo es Este movimiento sí que lo puedo llegar a ver algo Incluso más normal ¿No? Para un jugador que esté jugando con... Mira cómo se escucha el injurto Para un jugador que esté jugando con móvil ¡Hostia! Mira el de Fusser como plantado Va, se escucha bien el sonido, ¿eh, gente? No sé cómo lo escucháis vosotros en el vídeo Pero yo lo escucho muy bien, ¿eh? Mira cómo se lo acerca, tú Un poco... El último un poco botardo, pero... Ok, shit Pero está guay, está guay O sea, se escucha el juego bastante bien, tío Bueno Buah, o sea, tienes que tener una puta rapidez Y luego tienes para hacer eso, bro Mira, mira Qué locura, tío Qué puta locura, tío Qué puta locura Por eso me gusta ver esto, tío No sé, es como... Es algo que yo sería tan incapaz de hacer, tío Que por eso me mola verlo, tío Que por eso me mola verlo, ¿sabes? O sea, literalmente yo sería incapaz de jugar a ser Mira, aquí, por ejemplo, se está quejando Que le está yendo bastante lag O sea, es lo que os digo A mí lo que me mola de esto es eso, ¿no? Mira, han interrogado algo, tío Porque han salido en rojo Ah, porque los han spotteado o algo Sí, lo han spotteado O sea, a mí me mola ver esto por eso mismo, ¿no? Porque sería tan incapaz de yo hacer o jugar Como está jugando esta persona ahora mismo En móvil Que de verdad Por eso la veo, ¿no? ¡Sweet! ¡Sweet, amigo! ¡Sweet, amigo mío! 14 kills, tío Y se la pela, tío 14 pepos y se la pela, eh Increíble, qué barbaridad Hostia puta, tío Esto que es Clubhouse, ¿no? Madre mía, tío Se le ha ido el arma a Cancún, tío Es bueno el tío O sea, el tío va volando, tío La pistola con la mira, tú Qué guapa Hostia, se la lleva con 200 balas, tú Le ha ido con el cargador ese del COD Es como que tienes como 200.000 balas, ¿no? En cada árbol Es la sensación que me da, tío Que es como que tienes 400.000 balas, tío Te lo prometo Que es normal, eh Lo veo lógico, también te digo Hay un tío fuera, puede ser Sí, están pusiando fuera, tú ¿Qué cojones? ¿Qué hace? Ah, quiere defensor Vale, vale Un poco bastante botardos, eh Incluso, chavales Te voy a mentir, eh El láser ayuda bastante, ¿no? O es cosa mía El láser yo creo que ayuda bastante, eh Son un poco botardos, también te digo, eh Son un poco bastante botardos Gente, hay bots En la beta S2.0 Porque yo tenía entendido Que en las anteriores, eh Betas, alfas O lo que fuesen Eh, sí que había bots En las partidas No sé si ahora esto También son bots O en la gran mayoría son bots O son solamente jugadores No tengo ni idea La verdad Si lo sabéis Dejádmelo abajo en los comentarios, tío Porque es lo que digo O sea, no No tengo ni idea ¿Qué quieres hacer? ¿Rappel pa' quién? Ah, ¿qué quieres abrir arriba? ¿Serás enfermo, cabrón? Sí, apunta, vaya Vaya puto Tracker, tú Me cago en Dios, tío Increíble, ¿sabes? No Y se la pela, tú Qué cabrorazo Es un Tracker De cuidado este, tío Tiene arriba a la derecha Se escucha muy bien En el audio, tío Te lo prometo Uh, mira la pistola Metralla ahora esta, tú Qué guapa, cabrón La pistola Metralla ahora esta Uh, uh Qué mola Uh Ay, 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 ay Casi se mata Casi se mata Tú lo has dejado en el marco Lo tienes pegado a la derecha Yo creo Ah, pues no What? Hostia puta La escopeta esa, tío La escopeta de los Sars también El Sars Mobile también revienta Por lo que veo La madre que me parió Increíble Esta puta Mátalo, amigo Son bastante, bastante botardos, eh Esta puta El láser no se ve o qué Este ya está visto Uf, qué raro Que raro que no lo haya visto Mira todos spoteados tú con los drones Al lado Al lado Entonces, a tu izquierda ha pegado Lo has matado con el drone de Twitch Y no me lo puedo creer, ¿no? Ah, no, lo has matado porque se ha quedado ahí Y se ha desangrado, supongo, ¿no? Pensaba que lo había matado con el drone de Twitch Te lo prometo O sea, son muy bots, eh O sea, ese smoke es un puto bot, ¿no? 100%, ya vale Yo creo que sí, eh Ese, ese pavo Ese pavo se me oía un poco modo botardo incluso, ¿no? Podríamos decir Buena Hay algunos que sí y otros que no, yo creo Sí, yo creo que es como en anteriores betas y tal Que hay algunos que sí y otros que no Sin más, ¿no? También es algo lógico A ver, obviamente no No siempre van a estar las partidas completas de gente, ¿no? Habrá veces que sí Pero habrá otras veces que tendrán que rellenar las partidas con Con bots, ¿sabes? Yo creo que sí Oye, por cierto, os dejaré el vídeo abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis ir y echarnos un vistazo Sin yo comentar, no olvidado Lo tendréis por ahí, ¿vale? Vea cómo abre con la asco Está guapo, tío A mí me gusta los S-Mobile, la verdad O sea Tiene su... Tiene su rollo, ¿sabes? Está chulo, tío Está chulo, la verdad Bro, come on Let's try the headshot No la han matado, bro Si está injured Se deja mucho injured a la gente, eh O sea, no es como el Airways 6 normal, ¿no? Que le metes cabeza y zora Hostia puta Le ha costado apuntar, eh Hostia, tío Está guapo, tío A mí es un juego que me gusta, tío Por lo menos ver Jugar, no lo sé Todavía no he jugado A ver Ahora cuando termine el vídeo lo comento Pero... Quiero comentar una cosilla 5 para 3 Ah, se los hace a todos este tío, eh Es una máquina, tú Lo tienes a la izquierda, pego Es un puto gote, sabe Este tío es un puto gote A ver, chavales Tengo que contaros que Por lo menos a mi verlo Me gusta muchísimo, la verdad Antes de terminar el vídeo Me gusta mucho Ver gameplays de Airways 6 Mobile Jugarlo no tanto Por ejemplo ¿No? Sí que es cierto que jugué ya hace muchos meses Pero la verdad no me llevé la mejor experiencia de juego Y aparte tampoco me motiva a jugarlo a día de hoy Porque como muy bien de vosotros me decís abajo en los comentarios Y yo también veo en otras redes sociales y tal Veo que hay mucho problema de servidor Veo que hay mucho lag Entonces no me termina de entusiasmar Y motivar jugar ¿No? Pero sí que es cierto que verlo de vez en cuando No está nada mal Así que nada Si te gusta este tipo de vídeos Apóyalo con un fuerte me gusta Una buena suscripción Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós